Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por el portugués Bernardo Silva. Los últimos movimientos protagonizados por el futbolista han disparado las esperanzas culés. Y es que muchos son los aficionados que ven al internacional portugués Bernardo Silva defendiendo los colores de la camiseta de la escuadra de la ciudad condal antes de que finalice el mercado de fichajes. Una opinión bien distinta tiene el Manchester City y es que el campeón de la Premier League no dejará salir así como hacía el futbolista. Clara muestra es la información publicada por The Athletic, fuente según la cual los citizens no permitirán la salida del luso si a cambio no ingresan al menos 100 millones de euros. Por tanto estas son las exigencias de un Manchester City que no lo va a poner nada fácil al FC Barcelona para vender su estrella portuguesa. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay que recordemos está en la rampa de salida y es que hay novedades sobre su futuro. La historia de Memphis Depay en el FC Barcelona está muy cerca de acabarse. El 19 de junio de 2021 el club azulgrana anunciaba su incorporación procedente del Olympique de Lyon como agente libre y poco más de un año después está a punto de hacer sus maletas para marcharse a la Juventus de Turín, equipo con el que tiene un acuerdo prácticamente para su incorporación. Está a la espera de que los azulgranas den luz verde a la rescisión de su contrato que es hasta el 30 de junio de 2023. Según ha informado Mundo Deportivo este lunes, en las últimas horas se han producido una reunión entre la vecchia señora y el atacante neerlandés en la que llegaron a un acuerdo en términos personales. Se sumará al proyecto de Massimiliano Allegri por las próximas dos temporadas y tendrá un salario que rondará los 5 o 6 millones de euros netos por año. En principio, puesto la cifra podría aumentar en la próxima reunión entre sus representantes y Federico Cherubini, director deportivo de la Juve. El anuncio del fichaje de Mephis por el cuadro turinés está sujeto a que el Barça dé la carta de libertad al futbolista. En el Allianz Stadium han dejado claro que no están en condiciones de pagar por su traspaso y en todo momento han valorado la operación si es a coste cero. Saben que el conjunto de la ciudad condal está obligado a concretar salidas y que el Internacional Orange no entre en los planes de Charles Fernández, por lo que creen que acabarán cediendo y rescindirán su contrato. Mundo Deportivo apunta por otra parte, que desde el Barça se comprometieron con Memphis hace semanas con que iban a darle la carta de libertad si así lo pedía. Ya el de Mordres hizo su parte del trabajo, la de encontrar un equipo como se lo habían pedido en el club azulgrana y ahora el balón está en el tejado de la entidad azulgrana que debe agilizar los procesos para poder confirmar su salida en los próximos días. Y es que hay que recordar además que el adiós de Memphis es vital para que el Barça pueda inscribir a George Condé en la Liga antes del día domingo, cuando los culés juegan contra la Real Sociedad. En el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga, se prevé que cuando se confirme su salida, el central francés podrá ser registrado. Los catalanes están en contra del reloj como ya se están acostumbrando. Por tanto, Depay simplemente pendiente de recibir la carta de libertad.